Acabo de terminar de leer el arco de la era dorada de Berserk y no escribí ni un guión ni nada sino que simplemente voy a hablar un poco de mis pensamientos, de lo que me parece este arco y en general no voy a intentar contar todo lo que pasa en este arco, van a haber muchos detalles que se me van a ir y para aquellos que estén viendo esto en YouTube lo más seguro es que piensen que estoy empezando a leer Berserk desde la era dorada pero no, en realidad ya leí el primer arco de Berserk que es el espadachín negro y subí a TikTok y a Instagram por medio de dos partes de 6 minutos cada una un poco mi análisis de ese arco pero pronto voy a hacer una versión como más completa para subirla acá en YouTube pero primero voy a subir esta del arco de la era dorada porque me parece un poco como no sé natural para mí debido a que mi primer encuentro con Berserk fue la era dorada Entonces debido a que he visto el anime del 97 y pues cuando estaba leyendo el arco del caballero negro sabía por qué Guts odia tanto a Griffith, sabía lo que hacía el Behelit y bueno todo eso ¿verdad? Ahora una cosa que sí es cierta es que nunca había leído este arco, o sea no había leído nada del manga de Berserk, solamente había visto el anime y realmente es una experiencia muy diferente No solamente en temas de censura por así decirlo, de que tal vez el manga es un poco más brutal que el anime del 97 o tal vez tiene paneles muy muy difíciles de ver por así decirlo Pero realmente más allá de la censura siento que también hay mucha historia que se perdió en el anime, supongo que por un tema de tiempos o por un tema de presupuestos o no sé por qué habrá sido Pero me hizo mucha gracia porque hay muchos trozos de historia en los que podemos como ver realmente quiénes son los personajes de este arco Pero bueno en fin que me estoy enrollando demasiado en esta introducción, vamos a empezar de una vez por todas la base de esta gran historia, el arco de la era dorada de Berserk El arco de la era dorada empieza con el nacimiento de Guts y es bastante poético por así decirlo el hecho de que Guts sea un niño que nació de la muerte Básicamente porque él nace de un cadáver, algo bastante grotesco de ver y bastante tétrico de contar Pero más allá de eso podemos ver no solamente lo grotesco que fue el nacimiento de Guts sino también lo trágica que fue su infancia Con su figura paterna traicionándolo y ocasionándole tanto dolor que es algo que más adelante podemos ver reflejado en el carácter de Guts Por ejemplo debido a que sufrió un abuso, él odia que lo toquen, él odia que le pongan encima las manos Y creo que en esa parte Kentaro Miura realmente hizo a Guts un personaje sumamente humano Pero en el ámbito más como quebrantado del mundo por así decirlo Luego vemos como Guts tiene una vida de mercenario y se topa con la banda del halcón Y ahí es donde empieza literalmente toda su historia con Griffith, Casca y los demás de la banda del halcón Ahora, este arco tiene muchísimas partes por así decirlo o capítulos obviamente Y historias dentro del mismo pero voy a intentar como globalizarlo todo en un arco para que sea más sencillo Hay unas porciones del manga que son bien heavys en lectura y la mayoría son en la parte más como burocrática y política del arco Pero siento que esta parte es muy necesaria para poder entender el contexto y lo valioso que es el sueño para Griffith El sueño de tener su propio reino, ¿no? Y también para que el desenlace del manga nos pegue como un camión en una autopista Ahora, como dije antes, este es un arco muy grande en el que pasan muchísimas cosas Y no las quiero contar todas realmente porque no le veo la gracia Pero sí me gustaría comentar un poco lo que a mí más me llamó la atención de este arco Y esos son sus personajes Y cada personaje tiene siempre un momento para brillar Eso es algo que a mí me hizo mucha gracia Y personalmente tengo de mis favoritos Judo es uno de ellos, por ejemplo Es un personaje que entiende bastante a Guts Nunca lo señala y más bien lo insta a seguir adelante A, por ejemplo, proponerle llevarse a Casca A pesar de que al final del arco nos damos cuenta de que él tenía un poco de sentimientos por Casca Pero Judo me pareció un personaje muy noble, la verdad Para ser un mercenario que mataba gente me pareció un personaje muy noble Luego está Casca, que la verdad con Casca me costó mucho encontrar su rol mientras lo iba leyendo el arco Porque ella solamente está como para pelear con Guts y sentirse celosa de Griffith Y ya está, básicamente O sea, como que en su momento no había como mucho rollo con ella Hasta que llegamos a los capítulos donde se cuenta su historia Y acá es donde realmente podemos ver a la verdadera Casca Y todo lo que ella ha pasado Para mí Casca es un personaje muy único No solamente por el hecho de que ella sea mujer en este contexto Y demostrarnos a nosotros los lectores la vida tan difícil que tiene ella en este mundo Porque la mayoría de hombres la ven a ella solo como un pedazo de carne listo para comer Pero ella nos demuestra que tiene un valor mucho mayor Convirtiéndose en una líder súper importante en la banda del halcón Y superando a la mayoría de hombres en batalla De verdad, ella es increíble Algo que se va contando en el arco de la era dorada Es como la crónica de una muerte anunciada Mientras vas leyendo el manga Bueno, en el caso mío Como ya sabía lo que iba a pasar Sé que en algún momento todo se va a ir a la porra Y Griffith va a traicionar a todo el mundo Y me va a doler un montón y todo esto Pero el tema es que mientras lo iba leyendo No sé por qué entró en mí este pensamiento De que tal vez en el manga Griffith no iba a traicionar a nadie Y que realmente ellos iban a conseguir su reino de la mejor manera Y que ahí se iba a terminar el manga Obviamente era yo mismo estando en negación Porque sabía lo que iba a pasar Pero es así de poderosa las páginas de este manga Que a pesar de que ella sabía el desenlace de su historia Me hizo creer perfectamente otra cosa Ok, ahora hablemos un poco sobre Griffith Vamos a ver, yo ya sé que él es el malo del manga Ok, yo ya sé lo que él va a hacer al final de este arco Algo que tiene este personaje es que te encariñas con él Porque tiene un increíble carisma Es increíble lo rápido que me engañó este cabrón Pero me encanta también porque el manga te va poniendo Como pequeños destellos de su verdadera naturaleza En ocasiones podemos ver a Griffith dibujado De una manera muy pura Muy angelical inclusive Y de otras maneras muy cruel O siniestra Y ese es el verdadero rasgo de personalidad Que tiene Griffith Su carisma es lo que lo hace llegar hasta el final Para cumplir su sueño Pero vamos a ver, Griffith no es malo Solo por el hecho de ser malo No siento que Griffith sea uno de esos personajes Que podemos ver como un villano malvado sin más Sino que realmente sus convicciones son muy fuertes Y puedo llegar a respetar eso Pero ese mismo orgullo y arrogancia Fueron creados por Griffith Debido a la racha de victorias Que ha tenido la banda del halcón El gran punto de quiebre que tiene Griffith En la era dorada Es ese duelo contra Guts Es esa primer pérdida Porque podemos ver a Guts tranquilo Decidido a lo que él tiene que hacer Y vemos a un Griffith que sobrepiensa las cosas Que inclusive piensa en escenarios en los que va a ganar Pero nunca piensa un escenario en el que va a perder Entonces es curioso Y bueno, un poco poético también en parte Que la primera batalla que pierde Griffith Es contra Guts Y es por su libertad básicamente Así que normal que algo le iba a pasar a este señor en la cabeza La verdad Y lo primero que hace es correr hasta donde está la princesa Charlotte Porque lo que quiere es tener una sensación de control Tener una sensación de que ha ganado algo Y lamentablemente esto es lo que provoca su trágica caída Cuando estaba leyendo estas páginas del manga Cuando veía todo lo que estaba sufriendo Griffith durante un año Si es bastante feo realmente Si es bastante duro de ver Si es bastante difícil de procesar todo lo que Griffith sufrió durante ese año Pero al mismo tiempo también podemos ver todo lo que Guts y Casca sacrifican Para ir a ayudar a Griffith Y durante esos capítulos realmente sentí bastante pena por Griffith Durante los capítulos del rescate de Griffith Podemos ver a dos grupos de mercenarios contratados por el rey Los Bakiraka creo que es como se llaman Y los perros demoníacos Y más allá de explicar estos personajes Realmente en lo que me quiero enfocar es en el comportamiento de Griffith Durante estos capítulos Porque Griffith no es el líder que era antes No es el maestro espadachín que conocíamos Ahora es un peso muerto que Guts y Casca tienen que llevar Y por supuesto ellos no lo ven de esa manera Para ellos Griffith es un amigo que necesita ayuda desesperada Por eso me encanta ese momento en el que Guts se encuentra a Griffith Mientras el torturador los encierra en la habitación Y confiado en su puerta reforzada y paredes de piedra Le explica a Guts con detalles lo grotesco que fue su procedimiento en Griffith Y en ese momento vemos que con un solo golpe Él es capaz de destruir la puerta con todo y pared De verdad este panel es increíble Porque demuestra las emociones reales que tiene Guts hacia Griffith De que realmente él lo ve como un verdadero amigo Y esto sigue siendo el combustible de esa traición horrible Que hace Griffith al final del arco Pero bueno, hay momentos donde Griffith quiere ayudar a Guts y a Casca Hay momentos donde él quiere coger su espada Pero él mismo sabe que no es capaz de hacerlo Los tendones de sus manos y pies fueron cortados Y lo más seguro es que nunca va a ser capaz de volver a blandir una espada Y deprimido de que jamás será capaz de conseguir su sueño Intenta quitarse la vida Algo que tampoco logra Y justo en ese momento él encuentra el Behelith Y el eclipse inicia El anime de Berserk terminó en una manera muy criminal El anime terminó con el eclipse Guts en el suelo Después de haberse amputado el brazo Viendo como Griffith abusa de Casca Y literalmente roll the credits Y ya está Y ahí subieron los créditos Así termina el anime Y no hay ni un Nova No hay un episodio más O sea ni siquiera se ve como entra el Skull Knight este A llevarse a Casca y a Guts y los salva del eclipse O sea eso no se ve en el anime Para mí Berserk terminó ahí Terminó en una manera trágica Entonces me dio un poco de esperanza Ver como terminó el arco En el sentido de que tipo Skull Knight los salva a los dos Y ellos van con Rickert Y él les ayuda a no morirse básicamente Entonces ese cierre me pareció justo la verdad Porque después de lo que viví en el anime La verdad es que ya me sentía demasiado mal Pero lo interesante es lo que sigue después del eclipse Y lo que más me llamó la atención Que es ver la nueva tarea de Guts De ir en busca de los apóstoles De buscar a Griffith una vez más E intentar obtener su venganza Entonces es interesante Y me pareció increíble La manera en la que nos presentan la espada de Guts Por ejemplo O como nos presentan su prótesis Y como él mata por primera vez a un demonio con esa espada O sea es increíble Toda esa secuencia de paneles Para establecer lo que Guts es Me pareció increíble, maravilloso De verdad Y con este panel tan jodidamente épico Empieza la aventura de Berser Porque el primer arco era la actualidad El segundo arco era el pasado Y este tercer arco que vamos a empezar Es el presente Otra vez Volvemos otra vez con el caballero negro Pero de aquí en adelante Entonces Y pues por eso Voy a estar muy ansioso De leer el siguiente arco De Berserk Espero que les haya gustado Este pequeño anime ¿Anime? Este pequeño review De lo que fue El arco de La era dorada No hice un script Muy elaborado Ni siquiera escribí Estoy hablando solamente a micrófono Pero es porque Justamente lo acabo de terminar Y realmente Esto es lo que Tenía en mi mente Básicamente Así que En fin ¡Gracias!